Jueves, segunda semana de Pascua. Seguir a Jesús, el enviado de Dios. Juan 3, del 31 al 36. El Padre ama al Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En su larga conversación con Nicodemo, Jesús sigue diciendo, Quien viene de arriba está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terreno y habla de cosas terrenas. Quien viene del cielo atestigua lo que ha visto y oído y nadie acepta su testimonio. Quien acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios habla de las cosas divinas porque Dios le da espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo pone en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien no cree al Hijo no verá la vida porque lleva encima la ira de Dios. En primer lugar, las palabras de Jesús a Nicodemo, que hoy recoge San Juan, subrayan la preeminencia de quien viene de arriba, ese que está por encima de cualquier otro personaje, patriarca o profeta. Jesús es, por tanto, la figura central de la fe de su comunidad. Él viene de arriba y es, por tanto, el único testigo cualificado para hablar de lo alto. Él atestigua lo que ha visto y oído y, como enviado de Dios, habla de las cosas divinas porque Dios le da espíritus sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo pone en sus manos. Y, por tanto, Él es fuente de vida. De modo que quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien no cree al Hijo no verá la vida. En segundo lugar, seguir a Jesús, que viene de arriba, es, pues, la clave de la vida cristiana. Y seguirle es identificarse con su modo de ser y de sentir. Por eso, San Pablo invita a los cristianos de Filipos tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. La vida de Jesús es modelo para toda la humanidad. Él se rebaja desde lo más alto para ponerse a la altura de cada uno de nosotros y desde lo más bajo proclama su mensaje de esperanza y amor para la salvación de los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares. Un mensaje marcado por la gratuidad del amor infinito de Dios, que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo único para que quien crea no perezca. Un amor manifestado en el Hijo por su entrega radical hasta la muerte en cruz. Sus seguidores somos llamados a ser testimonio de tanto amor con nuestras propias vidas al servicio de los demás. En tercer lugar, con la fuerza del Espíritu Santo, los discípulos dan testimonio de palabra y obra de que Dios resucitó a Jesús de Nazaret. Y a pesar de que les amenazan diciendo, les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre, ellos replican, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el Espíritu de Jesús el que les fortalece, les da audacia y valentía y les hace confesar que el Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. Y acaban diciendo rotundamente, Jesús viene de arriba y está por encima de todos. Él es la luz, el camino, la verdad y la vida, el único testigo de lo alto. Como seguidores de Jesús estamos llamados a seguir sus pasos, esto es, a hacer cada vez más nuestro su modo de ser y de proceder. Y en esto consiste la vida eterna, en creer en Él con todas las consecuencias. Y si creemos en Él, Él nos dará el espíritu sin medida para ser sus testigos. También hoy podemos ver a nuestro alrededor muchos testigos de ese amor manifestado de múltiples maneras, quienes acompañan a los enfermos, a encarcelados y angustiados, o quienes luchan por la equidad y la justicia. Igualmente quienes apoyan a migrantes y marginados, o quienes se comprometen en la educación de los empobrecidos. Así como hay quienes crean trabajos dignos y justamente remunerados. En estos tiempos difíciles son muchos los necesitados de cercanía o solidaridad, de gestos, de acogida o de palabras de aliento y de esperanza. Somos llamados todos a unirnos a este ejército de solidaridad, ofreciendo nuestros recursos y personas al servicio de los más desprotegidos. Que el Señor nos dé su espíritu y que nuestra vida esté cada vez más marcada por los sentimientos y modo de proceder de Jesús, haciendo también nuestras las palabras de San Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.